La barca sobre la mar, los remos giran sobre la mar, y tú a mi lado sobre la mar, cantándole al amor. Todo se mece en la mar, las velas salvan y ven de la mar, tu pelo baila y baila en la mar, junto a mi corazón. Cuando yo estoy cerca de ti, cerca de ti, sobre la mar, se mece el mundo dentro de mí, y al abrazarte con emoción, mientras palpita mi corazón, te canto así. La barca sobre la mar, los remos giran sobre la mar, y tú a mi lado sobre la mar, cantándole al amor. Todo se mece en la mar, las velas salvan y ven de la mar, tu pelo baila y baila en la mar, junto a mi corazón. Se mece el mundo dentro de mí, y al abrazarte con emoción, mientras palpita mi corazón, te canto así. La barca sobre la mar, los remos giran sobre la mar, y tú a mi lado sobre la mar, cantándole al amor. Todo se mece en la mar, todo se mece en la mar, y todo se mece en la mar, las velas salvan y ven de la mar, tu pelo baila y baila en la mar, mi amor. La barca sobre la mar, los remos giran sobre la mar, y tú a mi lado sobre la mar, cantándole al amor.